Válida, válida rosa, no te entristezcas, mírame y bésame Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate que en un tiempo tu amante yo fui Una sombra, una sombra, una sombra es la que oscurece a mi alma Oscurece, oscurece a mi vista, ángel mío, no vivo sin ti Ven a calmar este llanto, ven, cuánto sufro yo por tu amor, mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo, y sé por un amor sin desdén